La Cámara de la Cámara La Fundación Sanberito ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas Todo bien, vine nomás para el pacto No te preocupes de la planta Niña Mañana regresa, te hemos dicho No, quiero ver Mañana, la vas a ver, mañana ¿Dónde está? Tengo que hablar con un periodista ¡Me ha robado a mi hija! Hemos ido a poner denuncias Estamos yendo, pero no nos dan No nos ayudan ¿Y a la clínica San Benito? Sí Nos vamos a encontrar Con un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!